¡Suscríbete al canal! 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 entre otras las físicas, de manera tal que si yo entiendo que a un trabajador en un determinado punto, yo tengo que exigirle, por ejemplo, que tenga una determinada altura o un peso o una habilidad física o una habilidad desde el punto de vista de la competencia de salud, que no tenga una patología, por ejemplo, yo estoy entendiendo cómo es esa exigencia de trabajo, que me pide ese factor de riesgo. Por otro lado, esas aptitudes mínimas de desempeño que debe tener. Este modelo es de cómo yo adapto el hombre al trabajo, entonces estoy buscando qué me pide el trabajo, qué debe aportar el trabajador desde el punto de vista de sus condiciones de salud para poder cumplir no solamente las competencias para reconocimiento o las competencias de capacitación que debe tener, sino también en lo que aporta desde el punto de vista de las competencias o de la condición de salud que podríamos decir. lo más exactamente. Bueno, y cómo, y ese es el objetivo, seleccionar a un trabajador que sea el más adecuado para cumplir esa tarea. Por ende, yo analizo qué me requiere el puesto de trabajo y caracterizo desde el punto de vista psicofísico al trabajador. exigencias, exigencias versus aptitudes para el desempeño. Entonces, fíjense cómo aquí ya estamos haciendo una dualidad. Esas exigencias son los factores de riesgo y por otro lado, qué aporta el individuo para poder responder a estas exigencias del puesto de trabajo. Ese es el projeciograma. Ahora miremos la enfermedad laboral. En la enfermedad laboral, vemos que es la contrariedad por la exposición a los factores de riesgo. Y aquí estamos hablando de exigencias de trabajo que son los factores de riesgo. segundo, o el medio en que se ha visto obligado a trabajar la persona. ¿Eso qué significa? El medio ambiente es aire, luz, ruido. Esos son los factores de riesgo. Entonces, cuando hablamos de la exposición al factor de riesgo y hablamos del medio, estamos hablando de estas condiciones que estábamos hablando en el projeciograma como exigencias del puesto de trabajo. claro, no solamente eso, también qué me exigen como competencias. Y eso también se puede convertir en un factor de riesgo en un momento determinado. Obviamente que el gobierno nacional ha determinado que hay unas enfermedades de tipo laboral. Eso sí no lo encontramos directamente en el projeciograma, porque no vamos a ver qué enfermedades se producen directamente, sino que vamos a ver de manera indirecta en el projeciograma cuáles son esos elementos que configuran o que constituyen el, digamos que el, 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 la evaluación de tipo signológico y sintomatológico. Es decir, qué signos, qué síntomas y qué patologías no debería presentar la persona para poder desarrollar esa actividad. Claro, de hecho, el tener un listado de enfermedades laborales es lo que nosotros después vamos a traer desde el listado de enfermedades laborales hacia el projeciograma como parte de lo que yo debo mirar para poder entender cuáles patologías se pueden generar o cuáles patologías no debe tener el trabajador en un momento determinado para poder hacer la actividad. Muy bien. ¿Qué elementos tiene el projeciograma y qué elementos tiene la calificación de origen? Miren que es bien interesante este punto de vista porque nos permite entender cómo elaboramos el projeciograma, qué elementos constituyen el projeciograma y cuáles elementos de estos coinciden con los elementos de la calificación de origen. Procedo a explicar. Cuando yo hago un projeciograma, yo me pregunto, uno, ¿cuáles son los requisitos y responsabilidades? Y de hecho, esos requisitos, digamos, que me habilitan al tener la competencia, pero las responsabilidades podrían generarse, por ejemplo, con una sobrecarga o una subcarga o una carga adecuada. Entonces, esas responsabilidades son las que yo debo afrontar al estar frente a un puesto de trabajo. El contenido del puesto de trabajo también se me vuelve súper importante desde el punto de vista de la exposición, porque me está diciendo qué hace, qué es el factor de riesgo, cómo lo hace, qué me explica, cómo puede llegar a enfermarse o no, o cómo desempeñar su trabajo. Porque para eso lo estamos desarrollando desde el punto de vista positivo y por qué lo hace. Es decir, eso me dice desde el punto de vista del projeciograma, qué es lo que yo tengo que tener en cuenta desde el punto de vista del puesto de trabajo. Y también me dice las condiciones de trabajo y las condiciones de trabajo son los factores de riesgo ocupacional. Luego me está en ese análisis y descripción del puesto de trabajo indicando cuáles son las exigencias desde el punto de vista de factores de riesgo ocupacional. Y esto desde todos los ámbitos, ya lo vamos a ver desde lo psicológico, desde lo físico, en fin, desde todas las aristas que tiene el factor de riesgo. La enfermedad laboral está en nuestra definición, pero ahora miremosla de una manera distinta. Yo sé que esta gráfica se la he mostrado en varias ocasiones y la idea es poder entender que cuando miramos la enfermedad laboral y su definición, existe varios tipos de enfermedades laborales. El primero tiene que ver con aquellas que están dentro del listado de enfermedades laborales, que es el artículo tercero, sección 2, parte B, del listado de enfermedades laborales. Luego, allí la causalidad es presunta. Entonces, ¿yo qué voy a buscar? El factor de riesgo que lo estoy reportando en el profesiograma y el diagnóstico de la enfermedad, que es lo que yo voy a hacer. Seguimiento desde el punto de vista del profesiograma, porque en el profesiograma voy a indicar qué pruebas debo hacer. Al inicio, en las periódicas o en los sistemas de vigilancia epidemiológica y al egresar de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy haciendo un seguimiento en el tiempo de los diagnósticos y de las condiciones de salud del trabajador. Muy importante. Yo, en este primer grupo de enfermedades, no tengo en cuenta la relación no nexo causal. Y tampoco, como en el caso de las enfermedades de tipo laboral directo, que les contaba, que basta con que tengamos el diagnóstico. Eso pasa para la silicosis, para la antracosis, para la destosis, para el mesotelioma y, obviamente, en su momento, para el COVID-19. Existe un tercer tipo de enfermedades laborales. Entonces, recuerden, aquellas que están en el listado, aquellas que, estando en el listado, lo hacen una parte especial, que es las enfermedades laborales directas. Y, por otro lado, aquellas que no están incluidas en el listado. Pero que el artículo 2 del decreto 1477 del 2015 desarrolla, diciendo que en Colombia, a pesar de que no exista como tal el diagnóstico, yo puedo entrar a demostrar que esta enfermedad existe. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, digamos que el seguimiento que yo he hecho en el profesiograma va a estar muy enfocado más hacia las enfermedades laborales directas y las enfermedades incluidas dentro del listado de enfermedades laborales. Es probable que si no estaban incluidas en el listado de enfermedades laborales, yo no las haya tenido en cuenta a la hora de elaborar el profesiograma y de tenerlo en cuenta, porque se supone que no era muy común que aparecieran estas enfermedades en un momento determinado. Muy bien. Entonces, por eso no lo voy a poder hacer. Y aquí hay dos cosas bien interesantes. Recuerden que cuando hablamos del factor de riesgo, yo no demuestro el nexo causal, pero en estas enfermedades sí, como con estudios internacionales de causa y efecto. Pero fíjense esto que es bien interesante. Yo no demuestro causalidad cuando evalúo el factor de riesgo y digo si es suficiente para generar el daño. O sea, tiene que ser necesario. Es decir, él tiene que estar presente para generar el daño. Recuerden, condición sine qua non. O dos, estamos hablando de la suficiencia. ¿Qué tanto factor de riesgo debe haber en el ambiente superando tanto el TLB como el BDI? Y recuerden que en nuestro profesiograma vamos a definir de manera indirecta no tanto el TLB como si la exposición por el factor de riesgo y obviamente los biomarcadores y los índices biológicos de exposición. Recordemos, el biomarcador es el, digamos que es la prueba que vamos a aplicar y el BDI es el nivel en el cual debe estar, el estándar al cual debemos aspirar a no llegar para que se enferme el trabajador. Entonces, cuando vemos los elementos de la calificación son tres básicos. El factor de riesgo ocupacional, el nexo causal y la patología. El factor de riesgo causal debe tener una medición y debo compararlo con unos límites de exposición donde yo sé si estoy sobreexponiendo o no hay exposición a dicho factor de riesgo en un elemento, en un momento determinado. Cuando en el profesiograma determinamos que el factor de riesgo es o está presente, no hemos determinado su nivel, pero sí determinamos que existe en el puesto de trabajo sin determinar cuál ha sido la medida previa. Y obviamente eso señala que lo estamos exponiendo a ese factor de riesgo. Por eso en el profesiograma miramos cuáles son los elementos que tengo que tener en cuenta para la vigilancia de ese trabajador en el tiempo a través de las evaluaciones médicas ocupacionales. De hecho, la forma en que se operativiza esa parte del factor de riesgo. Y recuerden que también hemos tomado de el panorama de identificación de peligros y evaluación de riesgos, si están o no allí en este puesto de trabajo. Y esta es una forma de traerlos como parte de la exposición. Muy bien. Recuerden que igual hay un sostén o soporte jurídico de todos estos elementos. El primero tiene que ver con el profesiograma. El artículo 7 de la resolución 2346 del 2007 habla de los requisitos de las evaluaciones médicas ocupacionales. Cuando habla de esos requisitos de las evaluaciones ocupacionales, ¿para qué se hacen? Este punto me permite incluirla dentro del profesiograma evaluando cómo voy a mirar a este trabajador desde el punto de vista de qué condiciones de trabajo se van a ver afectadas y por ende deben ser vigiladas. Por otro lado, el artículo 224624 de la 1072 nos señala que las medidas de prevención que se deben llevar a cabo incluyen acciones de vigilancia en la salud de los trabajadores. Y la fase, una de las bases de la vigilancia en salud de los trabajadores es el profesiograma. Porque me indica qué voy a buscar en las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas y de egreso. Muy bien. Por otro lado, fíjense que esto es clave, los programas de vigilancia epidemiológica también hacen parte de ellas. Es decir, yo no hago aisladamente el profesiograma, sino que para los riesgos específicos. Fíjense que aquí partimos del puesto, pero en ese puesto puede haber riesgos que son objeto de vigilancia especial a través de la vigilancia epidemiológica porque son prioritarios. Entonces, el profesiograma hace parte de ese circuito de evaluación del trabajador y nos dice qué voy a evaluar y detecto de manera precoz los efectos en la salud. Luego, es una herramienta de promoción y prevención, pero una vez se ha generado el daño, yo también puedo devolverle en el tiempo y mirar en qué momento se produjo la exposición. Y esa exposición está, digamos, de alguna manera soportada en el profesiograma desde el punto de vista administrativo en lo que se debió hacer, es decir, en el deber ser. Por otro lado, están las GATISO, las vías de atención integral en salud ocupacional, ya sea la 2844 del 2007 o la resolución 10.000 o 1013, perdón, del año 2008. Y obviamente el decreto 1477 del 2014, que es nuestro listado de enfermedades o tabla de enfermedades laborales. ¿Cómo se elabora un profesiograma? En el profesiograma yo primero elaboro, bueno, y obviamente que desde el punto de vista de la calificación de origen, yo tengo en cuenta las GATISO, porque las GATISO, que son las guías de atención integral, no solamente sirven para el profesiograma, sino que me dan cuáles son los lineamientos y parámetros que desde el punto de vista de la evidencia se han reportado como los más eficientes y efectivos para vigilar al trabajador y para vigilar el medio ambiente. Por ejemplo, los utilizo en el profesiograma, pero también los traigo para efectos de la calificación del origen. Luego, fíjense que cuando yo hago un muy buen profesiograma, estoy evitando la exposición del trabajador, pero también estoy haciendo una vigilancia y puedo aportar las pruebas, o bien de que es enfermedad laboral o bien que no lo es. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son, cómo se elabora el profesiograma? Entonces, yo lo primero que tengo que tener en cuenta es que hay un diagnóstico inicial a partir de los exámenes médicos. Y fíjense que ahí lo que estamos haciendo es decir, esta es la línea de base. Así inicia el trabajador. Luego, lo que tuviese previo era una preexistencia de alguna manera. Y si bien es cierto, esta no existe a nivel de seguridad y salud en el trabajo. También es cierto que me está diciendo que si yo hoy lo expongo y el día traía la condición, eso no es laboral. Puede ser laboral para otra empresa, pero no necesaria para la mía, que es la que ha hecho esta evaluación y ha hecho el descubrimiento de esa condición de salud porque ya venía afectada. Entonces, fíjense cómo me está aportando pruebas de lo que llamamos en calificación la coherencia entre una exposición previa del factor de riesgo para que después aparezca la patología. No puedo hacerlo al contrario, debo hacerlo de esta manera. Por otro lado, debo reportar todos los riesgos para cada puesto de trabajo y el perfil laboral de las condiciones de quien va a asumirlo. Luego estoy diciendo, de paso, cuál es la exposición y quiénes pueden resultar afectados. Porque estoy diciendo en este puesto de trabajo está. Luego estoy señalando la población de vigilancia especial del sistema de vigilancia epidemiológica. Es decir, no solamente se conecta con la calificación, se conecta con los otros sistemas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando yo incluyo a estos trabajadores por el cargo en este seguimiento, de paso, estoy colaborando a los sistemas de vigilancia epidemiológica y en el futuro la calificación. Muy bien. Y podré saber si eso no es, porque yo no tengo que tenerle miedo a las calificaciones de origen. Lo que tengo es que tener claro si son o no son laborales. Muy bien. En el profesiograma, obviamente hay una estructuración del mismo, donde yo voy mirando cuál es el objetivo del puesto, si comparten. Porque yo puedo tener para un puesto de trabajo o para varios un profesiograma. ¿Y esto de qué depende? Precisamente de la exposición. Cuando yo hablo de la misma exposición, no me interesa la denominación del cargo. Si ellos comparten, yo podría, digamos, que manejar el profesiograma, porque parte desde la exposición a los factores de riesgo y no necesariamente al cargo como tal. Estamos hablando de los factores de riesgo que comparten. Luego, las evaluaciones médicas nos permiten monitorear estas condiciones de salud a través de los signos, síntomas y los biomarcadores. Como les decía, voy a dar un ejemplo de biomarcador, porque de pronto, digamos que se nos ha olvidado ese punto, entonces voy a recortar. Entonces, ¿qué es un biomarcador? Por ejemplo, yo sé que voy a exponer a un trabajador a plomo. Entonces, ¿cuál es el biomarcador? Plomo en sangre. ¿Y cuál es el VI, el índice biológico de exposición de la ACGDH? Pues me está diciendo que el TLB son, por ejemplo, 0,03 miligramos por metro cúbico. Eso me está diciendo, mire, este es el nivel después del cual se comienza a producir la enfermedad. Y yo tengo dentro del profesiograma que a esos trabajadores, al inicio o durante su exposición laboral o al final de exposición, voy a evaluar este biomarcador que resulta ser el plomo en sangre o el plomo en orina, que también se evalúa. Lo mismo pasa con el mercurio, donde me está diciendo, oiga, usted puede evaluar mercurio en orina, puede evaluar mercurio en sangre. Y ese es el biomarcador. Pero, ojo, me está diciendo que debo buscar. Pero igual, debo buscar unos signos y síntomas. Entonces, me voy a hacer explicar, por ejemplo, con una enfermedad laboral directa, como es el caso de la silicosis. Si yo sé que expondo a mi trabajadora sílice, yo debo buscar tres signos y síntomas. Si el paciente tiene tos, si tiene espectoración con sangre y si tiene disnea. Con tres elementos que yo coloco en el profesiograma, de paso estoy haciendo vigilancia en salud y evalúo si existen o no existen en ese trabajador a lo largo de su vida laboral. Porque desde el profesiograma he trazado la ruta con base en la cual lo voy a evaluar. Estas pruebas en calificación son las que me permiten evaluar cómo evolucionó. Si, por ejemplo, yo al ingreso del trabajador, debo hacerle un plomo en sangre y ya me aparece alto, que estoy diciendo de paso que ese trabajador venía con una exposición previa. O si me aparece en la evaluación médica periódica y no lo traía antes, que me está indicando que ya ese trabajador, fruto de la exposición, comienza a presentar por lo menos la alteración del biomarcador. Y si ya veo signos y síntomas, veo cómo va apareciendo la enfermedad. Y esto, obviamente, se va a llevar después a los sistemas de vigilancia epidemiológica, donde voy a poder decir, ojo, tengo la presencia de un caso porque está sintomático. No basta solamente con que se altere el biomarcador. Si yo detecto tempranamente la alteración del biomarcador, estoy diciendo, mire, este paciente está teniendo medio plomo, mercurio o está presentando un nivel de sílice ambiental que me va a llevar a que se enferme el trabajador. Yo voy a parar la exposición o voy a desviar la exposición diciendo que el trabajador debe ir a otra tarea. Muy bien. Entonces, se conecta perfectamente y se complementa con los sistemas de vigilancia epidemiológica. Luego, el profesograma no es una acción aislada, sino que se conecta a el sistema de vigilancia epidemiológica, a las evaluaciones médicas ocupacionales, al plan de pruebas ocupacionales y al final, obviamente, a la calificación. Porque recuerden que esto es un continuo donde yo voy a poder evaluar qué está pasando con cada uno de ellos. Muy bien. Por otro lado, debemos tener en cuenta que esta me está evaluando de manera completa el cuadro de salud del trabajador al indicarme qué estoy buscando. Miren, hay una cosa que yo siempre le digo a mis alumnos en medicina y es que los médicos no diagnosticamos, sino aquello que conocemos. Lo que no conocemos es imposible que lo podamos diagnosticar. Y el hacer el profesograma para el grupo médico y de seguridad de salud en el trabajo te permite entender cómo es el seguimiento de esta patología. Y por ende, yo ya lo conozco, porque dentro de las pruebas, como lo vamos a ver más adelante, yo tengo que decir cuándo se altera esta prueba y cuándo proporciona una generación de un daño mayor de la persona. Y por ende, lo debo tener en cuenta. Muy bien. Por otro lado, recuerden que el profesograma debe llevar a cabo, se debe llevar a cabo en los procesos. Entonces, yo voy a mirar cómo buscar, cómo recoger la información del puesto de trabajo, de los requerimientos y de los riesgos, cómo socializar el profesograma. Y obviamente que cuando yo hago la objetivización a través de las evaluaciones médicas ocupacionales, voy teniendo clarísimo que para esos cargos, yo estoy buscando una sintomatología, se llama vigilancia activa en salud. Como llegamos casi a la mitad de la conferencia, un poquito por encima, vamos a mirar una pregunta de Daniel Ortiz Triana, que nos pregunta. Buena tarde, doctor Cristian. ¿El profesograma tiene relación con la visita al puesto de trabajo? Claro que sí, porque la visita al puesto de trabajo es la que me permite evaluar esos factores de riesgo y decir si están presentes o no. Yo debería, no solamente en el panorama, sino también en el panorama de identificación de peligros y evaluación de riesgos y también en las evaluaciones del puesto de trabajo y en las visitas al puesto de trabajo para decir, mire, es probable que haya mayores factores de riesgo, como es posible que no existan como tal. Entonces, yo voy a tener clarísimo en el profesograma estas otras herramientas que complementan. Lo que les estoy diciendo aquí de paso es que cada acción que hacemos en medicina del trabajo, cada acción que hacemos en el proceso de investigación de enfermedad laboral, está interconectado. Cuando yo he seguido las mismas indicaciones de mi profesograma, lo que estoy haciendo es ser diligente, prudente, perito y cumplidor de la norma. Eso no solamente nos permite identificar tempranamente si se va generando en enfermedad laboral, sino que generada esta enfermedad laboral no va a haber responsabilidad para la empresa. Recuerden que el problema no es tener una enfermedad laboral o no tenerla, sino si teniéndola yo tengo la responsabilidad. Por ende, todas estas herramientas que pueden aportar, como es el caso de la visita al puesto de trabajo, se vuelven supremamente importantes dentro de este proceso. Recuerden entonces que las funciones del trabajador que vemos en el profesograma nos dicen cuáles tareas son las generadores del factor de riesgo. Es un poco lo que tú me preguntabas. Si yo estoy viendo el puesto de trabajo, yo estoy viendo cuáles son las tareas que se desarrollan ahí. Entonces ese cargo puede ser analista de sistemas, analista de calidad. En ese orden de ideas estoy diciendo, mire, estas tareas que hace el analista de calidad, como por ejemplo, hacer una espectrofotometría de un producto determinado o hacer la valoración de las pruebas de desgaste de una tela, por ejemplo, que lo hacen en calidad, podría estar generando, por ejemplo, una visinosis al generar en el ambiente, evaluación de, al generar en el ambiente, perdón, presencia de fibras naturales, por ejemplo, como algodón. Entonces esa la respira y puede generar una visinosis. Entonces fíjense cómo yo estoy conectando lo que va en el puesto, las posibles patologías y cómo debo hacer el seguimiento. Y por ende proporciona esto el estudio principal de la causa. ¿Cuál es la causa de la enfermedad laboral? El factor de riesgo ocupacional. Por ende, todas estas aportan. Muy buena pregunta, Daniel. Eres muy amable. Las guías de atención integral en salud ocupacional, recuerden la resolución 2844, aporta elementos para evaluar el dolor lumbar, en específico, y la enfermedad discal. Entonces, ¿por qué voy a citarla de esta manera? Porque cuando en el profesiograma yo me doy cuenta que el factor de riesgo puede, por ejemplo, producir dolor lumbar, yo puedo ir a la guía de atención integral en salud ocupacional, que me va a decir cuál es la mejor forma de evaluar el ambiente de trabajo, pero también la enfermedad laboral. Entonces, en este caso, la enfermedad lumbar o la enfermedad discal. ¿Qué debo evaluar en ese trabajador? ¿Cómo debo evaluar la carga biomecánica, pero también cómo debo evaluar desde el punto de vista de sintomatología y de signos al trabajador? Lo mismo sucede con otros desórdenes músculos esqueléticos. Recuerden que ahí estaríamos viendo todo lo que tiene que ver con epicondilitis lateral y medial, tendinitis de flexo-extensores, tendinitis del bíceps, es decir, estoy evaluando miembros superiores y miembros inferiores, y aquí se van a ver. Hombro doloroso en síndrome manguito rotador, aquí lo vamos a mirar, pero recuerden que no es la única patología en el hombro. Tendríamos muchas más y todas se denominan de manera genérica síndrome de manguito rotador, por eso el hombro doloroso se vuelve un objeto importante. Estas guías fueron evaluadas con base en la mayor frecuencia que se presentaba en enfermedades laborales, por eso se generaron cuáles eran, desde el punto de la investigación, las que la evidencia me estaba aportando que eran las más útiles para evaluar una circunstancia determinada, incluyendo la evaluación ambiental. La neumoconiosis, tanto la de los mineros de carbón como la silicosis, la antracosis, que es la misma de los mineros de carbón, y la asbestosis, y obviamente el cáncer por asbesto que se puede generar. La hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, hasta ahí viene la 2844, y la resolución 1013 del 2008, que fue en el año siguiente, operativizó y puso vigentes asma ocupacional, benzeno y sus derivados, dermatitis de contacto, plaguicidas que le utilizamos en muchos sitios, no solamente en toda la parte de agricultura, y el cáncer pulmonar, del cual hablaremos en nuestra próxima charla. Entonces, fíjense cómo cuando hablamos de las guías de atención integral, hablamos de una guía potente y muy poderosa como herramienta para poder aportarle en el profesiograma, pero también, de paso, me permite hacer la calificación de la enfermedad laboral. De hecho, yo la utilizo en mis calificaciones de origen como el señalador de qué es lo que yo debo buscar en el trabajador. Entonces, no solamente me sirve en el profesiograma, sino también en la calificación, y ellos dos comparten esta condición. De manera tal, entonces, y refuerzo, las guías de atención integral son herramientas que, mediante preguntas, ilustran sobre una patología y cómo se evalúa el medio ambiente, es decir, las condiciones de trabajo y las condiciones de salud del trabajador. Sirve para los dos propósitos, tanto la calificación de origen como la evaluación del profesiograma, y tienen estos dos elementos comunes. ¿Por qué? Alergia, qué pena. Ya, qué pena con todos ustedes. Muy bien. En relación con los riesgos y las condiciones de salud, debo entrar a evaluar lo siguiente. En el profesiograma, yo, de manera, digamos, colateral, evaluo la toxicocinética de un elemento determinado, o de un factor de riesgo. Entonces, cuando yo digo que él penetra por la vía respiratoria, de manera de promoción y prevención, yo voy a decir dónde voy a colocar los elementos de protección personal que van a evitar la entrada del factor de riesgo al organismo. Entonces, estoy diciendo, aquí bloqueo. Pero, cuando yo hablo de la absorción de la distribución en sangre, estoy diciendo, si, por ejemplo, yo vía respiratoria, asumí que me intoxico con plomo o con mercurio, yo voy a evaluar en sangre estos dos elementos, porque van a estar entrando directamente por la vía. Y cuando evalúo, evalúo exposición. Este elemento, yo lo voy a hacer parte del profesiograma. Pero, adicionalmente a eso, las sustancias se localizan y luego van y se acumulan. Entonces, yo puedo decir, el plomo se acumula en hueso. Y se va intercambiando, como lo hace el calcio, de manera dinámica con la sangre, pero en este caso es el plomo y no la sangre. Y yo voy a ver, por ejemplo, aparecer, como es un sitio de acumulación, hasta 10 años después, plomo en sangre, derivado de qué? Derivado de los depósitos en hueso. Entonces, yo tengo que saber muy claro que yo puedo tener un trabajador que me dé positivo el hecho de que tenga plomo en sangre, aunque lo haya retirado de la exposición, porque recordemos que existen sitios de acumulación. Y el otro punto es cómo lo transformo. El organismo se deshace de estos elementos que lo intoxican, plomo, mercurio, monóxido de carbono, benzeno, sileno, tolueno. Bueno, en fin, todas estas sustancias se me ocurren en este momento porque el cuerpo hace las oxida, es decir, les mete un oxígeno o las reduce, que es un, o las hidroliza con HO y o las conjuga con enzimas. Entonces, eso es para sacarlos por qué vía, por vía renal, bilis, sudor, saliva, leche materna. Esto yo también lo utilizo porque voy a, desde el punto de vista del profesograma, poner allí mi punto de vigilancia. Es decir, voy a mirar, por ejemplo, plomo en orina, que se llama plomburia, o mercurio en orina. Yo estoy que evaluando cómo salió. Entonces, ya no veo la exposición. Veo cómo el cuerpo logra hacer una desintoxicación del factor de riesgo y, por ende, estoy generando daño en el cuerpo. Recuerden que yo les decía que la vez pasada, en alguna de nuestras charlas anteriores, que hablamos también de lo que es la historia natural de la enfermedad. Ahora, el profesograma debe contemplar la historia natural de la enfermedad. ¿Por qué? Porque en la historia natural de la enfermedad, yo digo, ¿dónde se deposita o dónde se excreta? Y con base en eso voy a hacer una evaluación de ese trabajador. Yo podría, por ejemplo, decir, voy a evaluar plomo en hueso, porque el 90% del depósito de plomo se localiza en hueso, pero tendría que hacer una camografía. ¿Vale la pena hacerlo? ¿Vale la pena evaluar esa cantidad en hueso? No, no necesariamente, a pesar de que ya está el 90%, pero yo sí voy a pedir, decir, que en sangre yo voy a encontrar el 95% del plomo presente. Luego, mi elemento a valorar será la sangre. Y cuando veo la excreción y veo que sale en piel el 5%, que el riñón sale el 80% y en colon, a través de las heces, es decir, de la materia fecal, el 10 al 15%, pues yo tendré que elegir necesariamente el riñón, porque ahí es donde voy a encontrar el 80%. Entonces, fíjense cómo el profesiograma me indica dónde hago la vigilancia. Pero cuando yo califique, me voy a devolver y digo, ah, yo evalúo en el profesiograma plomo en sangre y plomo en orina. Por ende, voy a entrar a mirar cómo fue la historia de la exposición. Entonces, la aplicación ya en los sistemas de evaluaciones médicas ocupacionales me dan las pruebas para calificación. Y el profesiograma me dice cómo debía haberlo hecho. Entonces, me está dando la metodología. Entonces, son las pruebas específicas de calificación de cómo en el cuerpo se presentan esas trazas de exposición del factor de riesgo. Luego, el seguimiento juicioso de los preceptos que me da el profesiograma me va a permitir, por un lado, con anterioridad, prevenir la exposición a la enfermedad laboral, pero, por otro lado, me va a permitir hacer el seguimiento de cómo se dio en el tiempo la enfermedad laboral. Que eso me sirve para, inclusive, pérdida de la capacidad laboral para mirar la fecha de estipulación. Porque yo estoy viendo qué está pasando con la secuela sobre el cuerpo. Muy bien. Existen unos mecanismos que me dicen cómo voy a evaluar. Entonces, recuerden que lo primero es los indicadores biológicos de exposición. El indicador biológico de exposición es como yo voy a medir en el profesiograma qué tanto es una exposición excesiva. Entonces, recuerden, yo recolecto el plomo en sangre o el plomo en orina, pero a través del biomarcador digo si está por encima. El profesiograma tiene una característica importante y es que yo debo reportar el examen, pero también cómo leerlo. No es solamente colocar el examen allá, sino también cómo voy a leerlo. ¿Qué significa? Que voy a decir, mire, si el plomo está por encima de tanto, ojo, tengo una sobreexposición. Si el plomo está por debajo, me relajo, pero tengo que estar vigilando. Y si el plomo está por debajo del 10% del índice biológico de exposición, yo puedo quedarme tranquilo porque allí no hay una exposición, por lo menos demostrable desde el punto de vista laboral. Entonces, fíjense cómo el biomarcador me está diciendo cuál es el nivel con el cual yo hago la interpretación de los exámenes que coloco en el profesiograma. Pero además de eso, cuando vaya a hacer la calificación, me va a decir si estuve o no por encima mucho tiempo y se generó la enfermedad laboral debido a ello. Recuerden que estos, tanto los índices biológicos de exposición como los TLBs, los Threats of Limit Value, que son los que vamos a mirar ahorita, me dicen estar expuestos en el libro de ACGIH, de la Asociación Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. Pero también me dice cuáles son los niveles. Entonces, yo puedo fijar niveles. ¿Por qué no solamente los TLBs? Porque es probable que TLB de la ACGIH no me lo de todos. Entonces, por eso hablan de los RELS, de los Recommendable Exposure Limits, que son de la NIOSH, o en la OSHA están los PELS, los Permissible Exposure Limits. Estos son formas de mirar, porque es muy probable que cuando yo hago el profesiograma, encuentro que TLB, IBI y ACGIH no están proporcionando todas las respuestas. Entonces, debemos saber por lo menos otros estándares que pueden darme respuesta de cómo se está dando la exposición. Está, por ejemplo, los MAC, que son de la República Federal de Alemania. Les recuerden que uno hace sitios de muestreo en el ambiente y en el trabajador. Es lo mismo que está diciendo el profesiograma. ¿Qué evaluación voy a hacer? Una evaluación ambiental en el ambiente, obviamente, aunque suene como de perogrullo, y en el trabajador, una evaluación biológica. Pero el nivel frente al cual yo voy a mirar, si la exposición es mucha o poca, son los TLBs para lo ambiental y los BEI para la exposición biológica. No significa biológica que estoy hablando de riesgo biológico. Significa biológica que estoy evaluando en la biología del trabajador. Es decir, en su sangre, en su orina, en su pelo, en su piel, en fin, en diferentes sitios. A eso se refiere biológico, no a riesgo biológico como tal. Que cuando haga la evaluación, yo tengo que tener en claro qué evalúa cada riesgo. Yo no puedo decir que voy a hacer una evaluación de puesto de trabajo para un riesgo químico. No. La evaluación de puesto de trabajo es para el riesgo biomecánico. Y está ligado a las lesiones por trauma acumulativo. Mientras que si yo voy a ver ruido, todos los riesgos físicos o los riesgos químicos, yo voy a hacerlo a través de una evaluación ambiental que me va a decir en ambiente cuánto factor de riesgo hay. O si voy a hacer la evaluación de lo psicosocial, yo voy a utilizar los diferentes decretos vigentes que me dicen cómo hago esa evaluación del riesgo. Recuerden que en riesgo psicosocial utilizamos la evaluación a través de la batería del factor de riesgo psicosocial. Y recuerden que también este año hice una charla sobre cómo se califica el riesgo psicosocial. Entonces yo aquí voy a mirar cómo están estos elementos que me permiten evaluar la enfermedad laboral pero que además de eso los incluyo dentro del profesiograma para hacer la vigilancia y después lo retomo en la calificación para decir si hubo una exposición, sobreexposición o no hubo exposición. Muy bien. En cuanto al análisis de causalidad, yo utilizo herramientas como las líneas de tiempo, los timeline, como han sido los diferentes cargos y de paso cuando yo hablo de diferentes cargos estoy hablando de diferentes qué? Profesiogramas donde estoy mirando cómo se están presentando cada uno de ellos. En cuanto a los métodos de trabajo, recuerden que yo voy a poder mirar cuáles son esos cargos, cuáles son las jornadas o cómo se ha presentado el elemento de trabajo, la variedad de flor, el tipo de proceso que estoy evaluando, por ejemplo, al hacer un pañal, por ejemplo, o al elaborar papel o al aserrar leña. Cualquiera de ellos son esos métodos de trabajo que yo debo entender y cuáles son los elementos de protección personal que doy y en las gratis voy a poder entender cómo voy a hacer esta evaluación. Los estudios de puesto de trabajo pues me van a proporcionar qué ha pasado con la patología o no. Los tipos de evaluación los tenemos acá, teniendo en cuenta que en los físicos yo voy a evaluar y en los químicos y en los biológicos la cantidad o la concentración de factor de riesgo que hay en el ambiente. En cambio, en los peligros voy a mirar qué está pasando. Qué está pasando. Perdón, pensé que había algún error aquí en la presentación, pero no, no hay ningún problema. En cuanto a los peligros biomecánicos yo evalúo tres cosas, el número de movimientos, la postura y la fuerza aplicada de cualquiera de las evaluaciones, NIOSH, OCRA, REBA, RULA, pero estos están imbricados dentro del profesiograma y los peligros de tipo psicosocial que voy a mirar intralaboral, extralaboral y qué pasa con el índice de estrés. Entonces, cuando yo presento las evaluaciones ambientales, estas evaluaciones ambientales me presentan el riesgo como en la exposición. Yo prevengo que voy a evaluarlo así en el profesiograma, pero cuando retomo la calificación veo cómo se comportó esa precisamente ese factor de riesgo en el ambiente o en el profesiograma lo que estamos diciendo es que se esté evaluando la calificación de la suficiencia del factor de riesgo, es decir, si es suficiente para generar el daño. Es como en el amor, es suficiente esta persona para que me llene mi corazón o necesito otras. En el caso del ambiente, si el riesgo es suficiente, es capaz de generar el daño. Muy bien, en cuanto a los tipos de evaluaciones médicas, recuerden que hablamos de evaluaciones pre-ocupacionales, periódicas y post-ocupacionales. Hay muchas más, las pos-incapacidad, las re-integro, pero en cuanto al profesiograma hablamos de estas tres en específico, porque son la forma en que yo operativizo la vigilancia y pongo de presente cuáles son los tipos de evaluaciones que voy a hacer y en qué sistemas y cómo lo voy a hacer en cada uno de los puestos de trabajo. Pero además de eso, en la pre-ocupacional, yo debo especificar en el profesiograma cuáles condiciones no son compatibles con el puesto de trabajo. En ese orden de ideas, fíjense cómo estoy pre-constituyendo pruebas o bien de la enfermedad laboral o bien de que esta no existe. Las evaluaciones médicas, entonces, como les dije, son formas de operativizar los elementos de los profesiogramas, pero además de eso, constituyen las pruebas de cómo ingresó el trabajador y cómo evolucionó en el tiempo y la presencia o no de estas pruebas me quitan la subjetividad de la calificación de origen, porque yo puedo decir, yo creo que no estuvo expuesto, yo creo que no tuvo la patología, pero cuando veo las evaluaciones de puesto, las evaluaciones médicas ocupacionales, yo puedo efectivamente trazar en el tiempo que está pasando y cómo se está presentando la patología. Muy bien, en la denominación del cargo, yo digo, ¿cómo se evalúa? ¿Cuál es el cargo que estoy colocando dentro del profesiograma? Pero de paso, también me está diciendo cuáles son los profesiogramas y los cargos que yo voy a hacer de evaluación y de seguimiento cuando mire la calificación. Entonces, la denominación del cargo se vuelve súper importante. ¿Cuáles son aquellos cargos donde yo voy a valorar la exposición del individuo, la denominación del cargo? ¿Y eso dónde está? En el profesiograma. Claro, en la historia del trabajador, en la empresa, pero yo lo voy a poder mirar allí. Por otro lado, esto es lo que me indica por qué cargos pasó el trabajador y qué debía haberle hecho en cada uno de ellos. Obviamente que si yo no cumplo el profesiograma, pues va a faltar al cumplimiento de la norma. Y recuerden que yo les dije que cuando se da la enfermedad, hay un proceso posterior, que es la responsabilidad de la empresa. Y obviamente la responsabilidad de nosotros, tanto como médicos, como integrantes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y del área de seguridad y salud en el trabajo, ya hay responsabilidad. Y esa responsabilidad se denota cuando yo no he sido ni prudente, ni perito, ni cumplidor de la norma. Muy bien. En cuanto a la identificación de los riesgos que me hace el profesiograma de acuerdo con la GTC 045, pues me va a permitir evaluar de manera específica cuáles son esos peligros a los cuales expuse al trabajador. No importa cuáles sean ellos, físicos, químicos, biológicos, biomecánicos. Recuerden que hasta el psicosocial estamos hablando solo de enfermedad laboral, que los ligados a seguridad, saneamiento, mecánicos, locativos, eléctricos, generan, son accidentes de trabajo. Por ende, no sería de nuestro manejo. Muy bien. Identificamos entonces aquí claramente cuáles son los factores de riesgo a los cuales se expone el trabajador y por ende son los elementos que causan de manera particular la patología, pero que yo evalúo y que tengo preconstituidos desde el profesiograma cómo voy a vigilar. Luego tengo la prueba de la exposición. Cuando en el profesiograma identifico los énfasis osteomuscular, cardiovascular, dermatológico, neurológico, lo que estoy diciendo es cómo voy a vigilar al trabajador. Luego, cuando después vaya a hacer la calificación me voy a devolver a los énfasis para saber qué pasó con ese trabajador. Entonces, el profesiograma planeó la metodología pero la evaluación de puesto de trabajo la puso en, digamos, en actividad y a través de la calificación voy a evaluar qué pasa allí. Muy bien. Entonces, claro, si yo voy a evaluar un hombro yo voy a decirle al médico, oiga, haga esto, el signo de NIR, el signo de la maniobra de Hawkins, Kennedy, que son las que me van a decir cómo está ese hombro. No simplemente entrar y evaluarlo sin saberlo. En las evaluaciones de los profesiogramas yo voy a decir qué voy a utilizar en el preocupacional. Por ejemplo, si estoy evaluando una exposición a químicos de tipo plaguicidas, un cuadromático, una colinesterasa, unas transaminasas y un parcial de orina. ¿Por qué? Porque yo no puedo evaluar la plaguicida dentro del cuerpo, pero también voy a evaluar cuáles son los síntomas que voy a evaluar. Entonces, voy a decir, por ejemplo, en el preocupacional cómo ingresó, pero en el periódico voy a decir, presentó cefalea, mareo, nerviosismo, síncope, temblor. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo se evalúa la exposición? Y por ende, también proporciono las pruebas de calificación. Pero además de eso, también estoy diciendo qué condiciones no tenía el trabajador o qué condiciones ya presentaba. Entonces, por ejemplo, yo voy a mirar cuáles son las condiciones neurológicas con las cuales yo no puedo tener un trabajador. Por ejemplo, fumigando, pues no puedo tenerlo con las alteraciones del sueño con hipersomnia porque se va a caer y va a generar un problema. Muy bien. Entonces, recuerden, el énfasis nos permite generar una trazabilidad de la exposición a través del estado del trabajador. Muy bien. Y recuerden, siempre el procesograma dice qué prueba y cómo voy a evaluar la prueba. Cuando aparezca una alteración en la prueba, ¿qué debo hacer? Muy bien. Esto me va a dar obviamente las restricciones y me va a decir qué está pasando a nivel de estos temas. pero obviamente nos está indicando también de paso los diagnósticos diferenciales y las enfermedades previas que no debió tener el trabajador que sometía a esta prueba. Muy bien. Voy a dejar algunas preguntas acá. Está Hugo, perdón, un segundito, antes de que entremos a la evaluación final. Hugo nos dice ¿quién está calificado para elaborar el procesograma? Los procesogramas deben ser elaborados por el área del sistema de seguridad de salud en el trabajo, es decir, dependiendo del equipo de riesgo, yo voy a hablar de un higienista o de un psicólogo o de un terapeuta ocupacional o físico que evalúa riesgo biomecánico y obviamente con el médico que siempre los va a acompañar allí. Y ellos en conjunto evalúan el profesiograma. Nos saludan del Hospital Central de la Policía Nacional y nos preguntan ¿cada cuánto se actualiza el procesograma? Se actualiza cada vez que hay un cambio en las condiciones del puesto de trabajo. Cada vez que yo he introducido factores de riesgo nuevo debo actualizar el procesograma. Por ende, estoy de paso haciendo la actualización de qué ha pasado con los factores de riesgo. Esa es la forma en que debe hacerse, es decir, está muy ligado a la 2346 que es la que nos dice que se evalúan en la medida en que vamos haciendo un cambio en el proceso. Antecedentes de exposición también yo los voy a ver en el profesiograma y me va a permitir hacer la evaluación. Muy bien. Estos son simplemente condiciones de restricción que me dirán no entre al trabajador. Si yo no entre con esa condición, de hecho estoy diciendo mire, estoy confesando de alguna manera de parte que este es el trabajador que va a tener. Estos son los síntomas que voy a tener y estos son los exámenes. Cómo los voy a seguir en el tiempo y cómo voy a hacer la interpretación de los mismos apenas aparezca. Entonces las evaluaciones médicas ocupacionales contienen los paraclínicos y en qué momento se realizan y si salen positivos qué debo hacer para poder hacer el seguimiento. Luego me están aportando las pruebas de calificación. ¿Listo? El plan de pruebas ocupacionales es el que me está diciendo qué voy a evaluar en qué trabajadores y en qué población expuesta. Por ende también me sirve para la calificación. Recuerden que las valoraciones complementarias se refieren a las evaluaciones médicas ocupacionales, a los énfasis, a los laboratorios y a las pruebas que debemos tener. Recordar que siempre debe haber un consentimiento informado en el profesor grama. Para los que hicieron las últimas preguntas tanto Hugo como Hilda que nos salió dada del hospital Hilda Edith Blanco que nos saludó del hospital militar central y tenemos en la comunidad de salud hemos generado también una charla solo sobre profesor grama. Este simplemente era una charla de correlación entre profesor grama y calificación pero si quieren profundizarla está grabada mi charla sobre profesor gramas para que puedan ahondar en ellas y me encantaría que pudieran verlas de nuevo y está dispuesto en Positiva Educa para todos ustedes. Muy bien, en conclusión el profesor grama es una herramienta poderosa desde el punto de vista de la prevención pero también proporcionan las pruebas no solamente en el ambiente sino también de las condiciones de salud del trabajador en el tiempo para poder hacer la calificación. Muy bien, les dejo una bibliografía amplia para que la puedan mirar en cuanto a profesor gramas y en cuanto a calificación pero entremos ya al final de nuestra charla. Paola, nos ayúdenos por favor. Sí señor, doctor, muchas gracias, así es, vamos a iniciar con nuestro sondeo final. Primera pregunta, ¿existe una relación entre los profesiogramas y la calificación de origen? A, no hay relación, B, tiene una relación por las pruebas. Tendremos 15 segundos para responder la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, no hay relación, 1%, B, tiene una relación por las pruebas, 99%. Doctor Ramírez, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Espectacular, pasamos de 83 a 99, lo cual quiere decir que logramos nuestro objetivo y era entender que los profesiogramas tienen mucho que ver con la calificación, todo que ver de hecho. Muy bien. Muchas gracias doctor, continuamos con nuestra segunda pregunta. Los profesiogramas comparten son la calificación A, las exigencias de trabajo, B, las aptitudes de trabajo, C, biomarcadores, D, todas las anteriores, E, ninguna es cierta. Tendremos 15 segundos para que respondan a la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la segunda pregunta. A, las exigencias de trabajo, 6%, B, las aptitudes de trabajo, 1%, C, biomarcadores, 5%, D, todas las anteriores, 86%, E, ninguna es cierta, 2%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy bien, la respuesta correcta era la D y pasamos de un 61% a un 86%. Muy bien muchacho. Muchas gracias doctor, continuamos con nuestra tercera y última pregunta. En el profesiograma para la calificación ¿cuál es la exposición a los factores de riesgo ocupacional? B, el factor de riesgo y su suficiencia. C, se presentan los biomarcadores. D, todas las anteriores. E, ninguna es cierta. 15 segundos para responder la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la tercera pregunta. A, ¿cuál es la exposición a los factores de riesgo ocupacional? 7%. B, el factor de riesgo y su suficiencia. 10%. C, se presentan los biomarcadores. 0%. D, todas las anteriores. 80%. E, ninguna es cierta. 2%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta tercera y última? Pues súper bien, pasamos de una respuesta correcta del 67% que era la D a una respuesta correcta del 80%. Muy bien, me encuentro muy tranquilo con estas respuestas. Muchas gracias. Doctor Ramírez, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan bellosa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Paulita. Y para todos ustedes, nos vemos en nuestra próxima charla. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, doctor. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de esta acción educativa será para nuestros afiliados de uno a ocho días hábiles después de terminada esta acción. Y podrán acceder a él por medio de nuestro portal POSIPEDE en la sección Educate. Tenemos una invitación muy especial para todos los habitantes del departamento de Santander. Este 23 y 24 de noviembre estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Santander Más Positiva 2023 que tendrá lugar en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Tendremos la participación de excelentes expertos a nivel nacional con más de 14 conferencias, diferentes simuladores de realidad virtual, muestras comerciales y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla o comunicarse al correo educa.certificados.positiva.gob.co A continuación, les dejamos un video de lo que hemos vivido en nuestras diferentes acciones educativas presenciales. Que tengan un excelente día. Esta mañana les habla Milena Romero Rangel, soy del sector notarial. Soy Vivina Tolentino y estoy en el sector administrativo de mi empresa. Mi nombre es Miguel Ángel Devia, estoy en el sector de construcción y portuario. Soy la patrullera María Rueda y pertenezco al sector público. Soy Karina Navarro y soy del sector transporte. Mi nombre es Adriana y Rolón Molina y soy del sector industrial y mecánico. Participen de este tipo de evento que nos genera Positiva para aprender y conocer de las herramientas que ellos tienen para nosotros como empresa. Gracias a Positiva por habernos brindado este espacio en el cual podemos recordar diferentes conocimientos, afianzar habilidades y estar completamente seguro que el profesional del hoy será el de mañana a través de la seguridad y salud en el trabajo en todas nuestras compañías. Mi ayuda a estas capacitaciones y esta información ya que por medio de las plataformas que nos brindan Positiva nos ayuda a hacer más fácil los procesos que tengamos con nuestros trabajadores o asiliados. gracias a estos espacios por parte de la compañía logro la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el personal que comprende la Policía Nacional. La lista me parece una herramienta muy útil para las empresas donde podemos llevar actualizados nuestros registros de accidentes de enfermedades laborales así como también poder evaluar nuestro sistema de gestión en los estándares mínimos. Agradecemos siempre a Positiva por tenernos en cuenta como empresa y en crecimientos. Somos una Pymes en el cual creemos vamos creciendo día a día con Positiva. Los invito a todos para que disfruten de estos espacios que Positiva ha puesto a nuestra disposición y que nos ayudan sin duda alguna a refrescar todos los conocimientos que tenemos como profesionales en seguridad en el trabajo. Gracias Positiva por esta maravillosa oportunidad de verdad que fue espectacular. Creando cultura de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales. Juntos sumamos a más.